Es fácil mantener el iPhone o iPad actualizados con las últimas funciones y mejoras de seguridad. Veremos cómo actualizar el dispositivo de forma inalámbrica y cómo actualizarlo con la computadora. Antes de comenzar, haz un respaldo del dispositivo. Conéctalo a una fuente de alimentación y conéctate a Wi-Fi. Si usas una Mac o una computadora Windows, para actualizar el dispositivo necesitarás un cable compatible. Para comenzar, te mostraremos cómo actualizar el dispositivo de forma inalámbrica. Cuando haya una actualización disponible, es probable que veas un mensaje en pantalla que puedes tocar para iniciar el proceso de actualización. También podría aparecer una insignia en el ícono de la app Configuración, en la pantalla de inicio. Para ver si hay una actualización, abre Configuración. Toca General Y toca Actualización de software. Tal vez tengas que elegir entre dos actualizaciones disponibles. Si quieres seguir usando la versión de iOS o iPadOS que tienes en el dispositivo actualmente, aún podrás instalar actualizaciones de seguridad importantes durante un periodo de tiempo. O también podrás actualizar a la versión más reciente. Ahora, toca Descargar e Instalar. Este botón podría decir Instalar, si el dispositivo ya descargó la actualización. Luego, ingresa el código y sigue las instrucciones que aparezcan. El iPhone comenzará el proceso de actualización. Cuando finalice la actualización, el iPhone se reiniciará. Ahora te mostraremos cómo actualizar el iPhone o iPad con la computadora. Antes de comenzar la actualización, asegúrate de que el dispositivo esté conectado a la computadora y que la computadora esté conectada a Internet. Si usas una Mac con Mac OS Catalina o versiones posteriores, abre el Finder. Si usas una Mac con Mac OS Mojave o versiones anteriores o una computadora Windows, abre iTunes. Tal vez recibas una notificación cuando haya una nueva actualización disponible, a la cual le puedes hacer clic para iniciar el proceso de actualización. De lo contrario, busca el dispositivo en la barra lateral y asegúrate de que estés en la pestaña General. A continuación, haz clic en Actualizar. Luego, vuelve a hacer clic en Actualizar y sigue las instrucciones. Ahora ya sabes cómo mantener el iPhone o iPad actualizados y puedes disfrutar de todas las funciones más recientes. Para ver más consejos útiles, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron. ¡Gracias! ¡Gracias!